La conoce en medalla, yo ya aprendiendo un glón Yeah, yeah Estaba ready pa' echarle la bendición Amén Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Solo nos bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Es que tú eres adictiva, me gusta más que Little Wayne a la Codegino Me pregunto si como caminas y cocinas Baby mamó pa' encima Aunque no tengas punchline yo siempre encuentro la rima Te comí completa aunque estabas a dieta Me saliste perro aunque te hiciste la discreta Pero encima la interpreta Pero es que la neta Está más dura que una cara en bicicleta Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Y será como fue fanática de Jordan 23 Y será como fue fanática de Jordan 23 Pero de Maluma a los 16 Chulita que bien te ve Sin maquillaje siempre a la fresh Famosa pero no sale en TV Te comí completa aunque estabas a dieta Me saliste perro aunque te hiciste la discreta Perdón si malinterpreta Perdón si malinterpreta Pero es que la neta Está más dura que una cara en bicicleta Solo bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino Solo nos bastaron dos copas de vino No fue casualidad, son cosas del destino Los dos nos encontramos en mitad del camino Nadie nos separará aunque te busque el pachino mami, eh, what up, babe, 305, yeah, yeah, papi guancho, mamacitas, y ese mismo, mi amor, I know you miss me, eh, what up, mira, dile a esa, como es, la bebesita, que aquí la recibo, bruh, 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 br